Hola caliopeños, bienvenidos al canal a otro vídeo más. Vamos a ver en este las ofertas de Lidl en tiendas desde el jueves 19 de mayo hasta el domingo 22 de mayo. En la parte de alimentación tenemos judía plana 750 gramos 1,59, calabacín de origen España 1,45 el kilo, limón de origen nacional a 1,69 el kilo, de bajo aguacate ecológico, el pack de 2 a 1,95 y el plátano ecológico de origen canarias a 3,19 el kilo. También tenemos un especial de manzanas, tenemos manzana Fuji a 1,29 el kilo, manzana Granny a 1,25 el kilo, más hacia abajo manzana Pink Lady 750 gramos 1,65, a su derecha manzana roja ecológica 800 gramos 2,79 y debajo manzana Golden 1,75 el kilo. En la página siguiente tenemos estas albóndigas de pollo y pavo 18 unidades que son 420 gramos 2,29 debajo longaniza fresca de cerdo sin gluten y sin lactosa de origen España 12 unidades que son 570 gramos 2,99 a la derecha chuletas de cabeza de lomo de cerdo de origen nacional 700 gramos 2,95 y al final de esta página pechuga de pollo al ajillo sin gluten y sin lactosa vienen 450 gramos y cuesta 2,69 y a la derecha filetes de lomo de cerdo de origen España 400 gramos 2,39 en la imagen siguiente tenemos pescado fresco, vemos la suprema de atún que contiene 200 gramos y cuesta 3,59 debajo lomos de salmón 500 gramos que son 4 lomos 9,49 a su derecha filete de dorada 250 gramos 5,49 y debajo bacalao al punto de sal 500 gramos 6,35 y filetes de merluza 500 gramos 7,25 en la imagen siguiente tenemos en pan y bollería barra de cereales a 49 céntimos la unidad es barra de 250 gramos con sésamo, linaza, salvado, copos de avena y pipas de girasol debajo barra tradicional de 250 gramos a 47 céntimos pan redondo de 450 gramos 1,09 y al final de esta página tenemos pulguita a 10 céntimos la unidad son 51 gramos y caracola con uvas pasas a 55 céntimos la unidad en la página siguiente tenemos un especial de productos congelados de monisa tenemos arroz 3 delicias sin gluten 1 kilo 2,25 a su derecha san jacobos vienen en pack de 4 a 95 céntimos y a la derecha lasaña vegetal de espinacas y queso es producto vegano 1,15 la unidad y son 300 gramos debajo tenemos baseado de verduras es sin gluten viene con pollo asado 1,49 son 400 gramos a la derecha salteado de gambas sin gluten 400 gramos 1,55 y a la derecha lasaña boloñesa de 300 gramos a 89 céntimos la unidad a partir del jueves también tenemos un especial de productos de Italia vemos en esta imagen queso estracchatela 200 gramos 2,29 debajo queso escamorsa blanco 1,99 vienen 300 gramos a la derecha queso mascarpone con gorgonzola 200 gramos 1,99 debajo queso burrata 200 gramos 2,49 y a su derecha queso provolone con orégano viene en tarro listo para calentar 2,79 vienen 150 gramos al final de esta página tenemos saltimboca napolitana es un pan para bocadillo hecho con masa de pizza son 500 gramos y cuesta 1,69 y a la derecha vinagre balsamico en spray 1,99 vienen 250 mililitros y tenemos de modena o blanco pasamos a la imagen siguiente tenemos tostaditas para brusqueta en tres variedades romero pizza o aceitunas vienen 150 gramos y cuesta 99 céntimos a la derecha tenemos brusqueta para poder hacer las tostadas en tres variedades tomate, atún o pimiento cuesta 1,29 la unidad y son 150 gramos debajo tenemos también brusqueta en dos variedades tomate seco o pimiento asado este viene en un envase de 190 gramos y cuesta 1,79 a la izquierda tenemos grisini en tres variedades de romero, de cebolla o de sésamo vienen 250 gramos y cuesta 1,69 a la derecha antipasti en aceite que son aperitivos, tenemos en cuatro variedades tenemos cebolla boretane, tomate seco, alcachofa o champiñones vienen entre 280 y 300 gramos y cuesta 1,69 cada envase debajo molinillo especias en cinco variedades tenemos bella italia, hierbas, pizza pasta, ajo y peperón chino y primavera vienen unos 30-35 gramos y cuesta 1,59 la unidad y a la derecha tenemos un aperitivo en dos sabores, rosso o biondo es sin alcohol, viene en pack de seis botellines y cuesta 1,49 el pack también tenemos en la página siguiente este pack para pizza que contiene una masa grande de 600 gramos y viene también con un envase de tomate y cuesta 1,99 el pack debajo tenemos este pack para mini pizzas este es producto vegano, vienen varias mini pizzas y también un envase de tomate y cuesta 1,99 y a la izquierda tenemos queso parmigiano rellano en cuña de 250 gramos a 4,99 más hacia abajo a la derecha tenemos un envase de 100 gramos de queso parmigiano rellano que viene en dos variedades, lo tenemos en virutas y en polvo y al final de esta página tomate triturado, vienen 400 gramos de peso escurrido a 69 céntimos el envase y lo tenemos en cuatro variedades albahaca, hierbas, arabiata y ajo y cebolla en la imagen siguiente tenemos panceta piachentina 90 gramos 1,99 a su derecha salami estilo milanés en lonchas 1,49 y son 100 gramos debajo salami con denominación de origen en dos variedades cachiatore o briancha 80 gramos 1,99 más hacia abajo tenemos a la derecha proboleta en lonchas 140 gramos 1,49 y tenemos clásico o ahumado a la izquierda tenemos queso parmigiano rellano a 1,99 y vienen 100 gramos y debajo tenemos tomates secos a la izquierda 100 gramos 1,99 en la parte central tomate triturado rústico 700 gramos de peso escurrido a 99 céntimos y a la derecha salsa de tomate estilo casero que viene con albahaca 99 céntimos y son 700 gramos de peso escurrido pasamos de página tenemos gnocchi rellenos en dos variedades de queso o tomate y mozzarella vienen 500 gramos y cuesta 1,99 la unidad a la derecha tenemos otros gnocchi rellenos de espinaca o de tomate estos vienen también 500 gramos y cuestan 1,49 el envase debajo medallones de pasta con albahaca y piñones vienen 250 gramos y cuesta 1,69 a la derecha tenemos láminas de lasaña 250 gramos 99 céntimos debajo pasta fresca rellena tenemos tortellini o cassoncelli vienen 250 gramos y cuesta 1,19 a la derecha pasta fresca 250 gramos 1,05 tenemos tagliatelle o bigoli y al final de esta página tenemos plantas hortícolas a 1,69 tenemos pimiento tope porroso pimiento corno di toro tomate san marchano o tomate costoluto genovés en la parte central tenemos una mezcla de especias para platos italianos vienen 60 gramos y cuesta 1,49 y tenemos tres variedades arabiata, ajo y peperoncini o bruschetta y a la derecha tenemos alcaparras vienen 155 gramos de peso escurrido cuestan 89 céntimos y las tenemos con sal marina o en vinagre pasamos a la siguiente página y tenemos fusilli o macaroni 500 gramos 1,49 a la derecha espirales o espagueti tricolor 500 gramos 1,19 debajo a la izquierda risotto en dos variedades tenemos 4 quesos o azafrán 175 gramos 1,19 a la derecha salsa para pasta 350 gramos 1,49 y tenemos 4 variedades romana, toscana, siciliana o calabrés debajo tenemos más salsa para pasta esta vez tenemos 4 quesos o carbonara cuesta 1,69 el envase y vienen 340 gramos y a su derecha tenemos salsa pesto fresco 90 gramos 79 céntimos al final de esta página vemos a la izquierda cerveza italiana Moretti al 50% el segundo botellín el primero sale a 1,45 y el segundo a 73 céntimos y a la derecha cerveza italiana a 49 céntimos la lata en la página siguiente tenemos helado italiano 200 gramos 99 céntimos y lo tenemos en sabor café, limón o crema fiorentina a la derecha postre de ricota viene 110 gramos a 1,79 y tenemos 4 variedades tenemos mocachino, nocciolino, amaretino o yanduja debajo tenemos tarta helada laminada en 4 variedades fresa, chocolate, cappuccino o vainilla vienen 250 gramos y cuesta 1,05 a la derecha tarrina de sorbete en 2 variedades tenemos mascarpones, trachatela, avellana y vainilla ese sería un sabor y el otro vainilla, chocolate, fresa y avellana vienen 500 gramos y cuesta 1,99 al final de esta página tenemos café molido natural de yimoca 250 gramos 99 céntimos y de la misma marca de yimoca cápsulas de café cremoso compatibles con Nespresso vienen 50 cápsulas por 4,99 en la página siguiente tenemos helado italiano de 445 gramos a 2,49 y tenemos 6 variedades pistacho, amaretto, tiramisú, lima y frambuesa vainilla y chocolate o nuez y sabagnone a la derecha tarta italiana de limonchelo o de amaretto vienen 700 gramos y cuesta 5,99 debajo tenemos panacota con caramelo o tiramisú el pack de 2 a 1,49 más hacia abajo tenemos un tiramisú de 500 gramos más grande 1,99 a la derecha postre italiano también más grande de 450 gramos en 2 variedades limón o chocolate y tiramisú y cuesta 2,99 cada uno y al final de esta página galletas italianas con cacao 400 gramos 1,49 en la parte central galletas italianas con nata y miel 350 gramos 99 céntimos y masa de hojaldre con glaseado de albar y coque 200 gramos 99 céntimos también tenemos un especial de tintos de verano de la marca Conde Noble de izquierda a derecha tenemos tinto de verano limón un litro y medio a 75 céntimos tinto de verano sabor limón sin azúcar y sin alcohol 65 céntimos viene también un litro y medio tinto de verano clásico el litro y medio a 79 céntimos y sangría el litro y medio a 1,09 también tenemos un especial de plantas tenemos el hibiscus en distintos colores a 7,99 debajo cactus y suculentas en distintos tipos a 2,99 el rosal en distintos colores 2,99 también y a la derecha begonia en distintos colores a 3,99 debajo tenemos plantas verdes en distintos tipos a 4,49 y cala en distintas variedades y colores a 5,49 la unidad pasamos al super finde donde tenemos el champiñón portobelo de origen España 250 gramos 85 céntimos pimiento mix 500 gramos de origen España 99 céntimos y debajo uva blanca sin semillas 500 gramos 1,59 en pan y bollería tenemos chapata de 334 gramos a 49 céntimos croissant brioche de 85 gramos a 45 céntimos la unidad debajo gambas peladas congeladas de Océan Sí vienen crudas 1,99 el envase a su derecha secreto de cerdo de origen España 600 gramos 2,69 también tenemos jamón serrano reserva de Real Valle sin gluten y sin lactosa en lonchas 300 gramos 2,79 y a la derecha queso curado mezcla ya cortado de roncero 250 gramos 2,99 debajo tenemos de bongelati helado de vainilla en tarrina viene 1,250 kg y cuesta 2,75 y a la derecha patatas gajo para horno congeladas de Harvest Basket vienen 750 gramos a 79 céntimos también vemos en la página siguiente aceituna gazpacha de Varesa de variedad manzanilla sin gluten 600 gramos de peso escurrido vienen con hueso 1,69 a la derecha vino tinto Mencía de denominación de origen Castilla de la casa Encanto Selección 2,29 la botella y debajo un especial de cervezas artesanas de la marca Steam Brew en distintos tipos a 69 céntimos la lata pasamos a la sección de bazar vemos este mini horno con función de cocción y grill regulación continua de temperatura de 70 a 230 grados puerta de doble vidrio temporizador de 60 minutos a 49,99 nos incluye parrilla de acero inoxidable bandeja de acero revestido de aluminio pinzas revestidas de cromo y una bandeja recoge migas extraíble tiene una capacidad de 14 litros el cable 95 centímetros y mide 39,9 x 34,5 x 25,3 centímetros debajo de Silvercress tenemos esta batidora con función de cocción con libro de recetas a 39,99 el vaso mezclador tiene una capacidad de 1,600 litro a la derecha también de Silvercress olla de cocción lenta es desmontable la tapa es de vidrio termoresistente viene con un libro de recetas tiene varios niveles de cocción y cuesta 19,99 tiene una capacidad de 3,5 litros debajo de Silvercress vemos batidora de brazo a la izquierda a 19,99 con botón de velocidad incluye un vaso graduado y el pie batidor es desmontable de acero inoxidable a la derecha jarra térmica a 9,99 tiene una capacidad de 1 litro y tenemos en la imagen siguiente esta envasadora al vacío de Silvercress cuesta 24,99 es para bolsas de hasta 30 centímetros de ancho y nos incluye un rollo de plástico de 3 metros apto para el microondas y 3 adaptadores para válvulas de vacío la tenemos en dos colores debajo tenemos a la derecha rollo de bolsas para envasar en la envasadora en distintas medidas la tenemos de 28 centímetros o de 20 centímetros y el rollo tiene 3 metros en total el pack dependiendo del tamaño de 2 o de 3 sale a 7,99 debajo a la izquierda set de moldes para pizza de un diámetro de 29 centímetros incluye 4 moldes y soporte para horno es de acero inoxidable con revestimiento antiadherente y cuesta 9,99 a la derecha grifo monomando de cocina en dos modelos a elegir mide 31 por 21 por 4,5 centímetros y tiene función de ahorro de agua debajo de la marca Brita tenemos dos productos a la izquierda la jarra Brita Luna que garantiza la filtración de agua hay dos modelos cuesta 12,99 y a la derecha los filtros de recambio para la jarra cada filtro tiene una capacidad de filtrado de 100 litros y el pack de 3 sale a 14,99 pasamos a la página siguiente tenemos estas sartenes de tefal en promoción vemos a la izquierda a 24,99 la de 28 centímetros a 29,99 la de 22 centímetros que es un poco más alta y a la derecha una sartén crepera de 25 centímetros a 9,99 debajo tenemos una crepera con termostato regulable viene con varios utensilios de 30 centímetros de diámetro y cuesta 24,99 a la derecha tenemos organizadores termoresistentes de menos 20 a 40 grados a 4,99 la unidad tenemos tres modelos a elegir en distintas medidas más hacia abajo tenemos accesorios de cocina de acero inoxidable vemos a la izquierda el contenedor de sobremesa que tiene un diámetro de 11,5 centímetros y una altura de 16 y también a la derecha de acero inoxidable tenemos el cortador de huevos y el sacacorchos más hacia abajo tenemos lámina reutilizable para horno es termoresistente a temperaturas de menos 20 grados a más 260 grados hay cuatro modelos y mide 33 por 40 centímetros cuesta 1,99 a la derecha láminas flexibles para cortar el pack de 6 a 3,99 miden 38 por 28 cada una en la imagen siguiente tenemos pala para tartas y molde para laminar a 5,99 a la derecha manga pastelera desmontable con cinco boquillas diferentes a 3,99 el set debajo manteles individuales es un material sin plástico apto para alimentos se limpia con un paño húmedo vienen en pack de 4 a 3,99 tenemos varios modelos y miden 33 por 48 centímetros a la derecha alfombra de cocina que se puede recortar es fácil de limpiar hay tres modelos mide 65 centímetros por 180 centímetros y cuesta 14,99 y al final de esta página tenemos recipientes herméticos plegables de silicona a 9,99 el set son aptos para lavajillas microondas y termoresistentes vienen en pack de 4 y cuestan 9,99 a la derecha botella térmica de acero inoxidable con filtro de té extraíble aislamiento de doble capa mantiene las bebidas frías o calientes durante 6 horas tapón de rosca con junta de silicona para evitar derrames y hay tres modelos tienen una capacidad de 400 mililitros y cuesta 6,99 cada una en la página siguiente tenemos un especial de ropa en este caso de tallas grandes vemos a la izquierda este vestido ligeramente entallado a 7,99 tallas de la XL a la XXXL hay dos modelos uno en negro y otro en rosa a la derecha vemos blusa con bajo redondeado en tres modelos aunque aquí veamos solo uno tallas de la 50 a la 58 7,99 la unidad debajo legging en dos colores aquí vemos en negro pero tenemos en otro color de la XL a la XXXL 4,99 más hacia abajo bermudas de tejido elástico en dos colores tallas de la 50 a la 58 es de talle normal y cuesta 6,99 más hacia abajo a la izquierda pijama tenemos con bolsillos laterales cintura elástica y cinta ajustable este es de caballero talla de la XXXL a la 4XL lo tenemos en dos modelos a elegir y cuesta 8,99 más hacia abajo camiseta para caballero de corte ancho cuello redondo hay dos modelos de la XXXL a la 4XL 4,99 la unidad y al final de esta página boxer el pack de 2 a 6,99 y tenemos tallas de la XXXL a la 4XL en la imagen siguiente tenemos camiseta de tirantes con tejido imitación a ganchillo tejido ligero escote profundo de pico en parte delantera y trasera corte ceñido en dos colores en blanco y en rojo a 4,99 la unidad tallas de la S a la L debajo tenemos pantalón culot con tejido ligero diseño largo 3 cuartos en dos modelos uno en color mostaza y otro estampado en negro y en mostaza tallas de la 38 a la 48 y cuesta 5,99 debajo tenemos a la derecha esta camiseta de tejido suave en color negro o estampado en color rojo a 3,99 la unidad tallas de la S a la L más hacia abajo a la izquierda tenemos este vestido a 5,99 tallas de la S a la L lo tenemos en 3 tonos lo tenemos en rojo en negro o estampado en tonos amarillos con aplicación de encaje en el escote o en la espalda dependiendo del modelo y a la derecha al final de esta página tenemos falda o pantalón con diseño de ganchillo con encaje parte delantera con ganchillo fino cintura elástica 4,99 la unidad tallas de la S a la L pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os mando un beso muy grande chao chau chau